Entonces seguimos con Winners Round 3 Sangeef vs K Sangeef vs K ¿Tú por quién vas en este match? No, pues por Sangeef, obviamente No, pero mira ese, empezó con Milpin No con Bowser, no, ya voy por Kata ahora Que le metas a rodillas Que le metas a rodillas Todas, que lo van Que los papeles Yo creo que Por el kickbox Que tiene el fullbox Que tiene Bowser Es muy bueno para cambiarlo Pero yo también me habría preferido ver el Bowser Pero por el peso y gravedad de Capitan Es muy fácil Metar la fuja de Bowser Si, también Es que ver esa fuja de Bowser es una cosa Mewtwo tiene Ventaja en el match Pero no mucha Por los floaty, pero eso también es una Una desventaja porque Es un plástico Mewtwo Es muy liviano Este aquí está haciendo un poco de presión Sí, pero lo está haciendo bien No había visto el Sangeef Un intento de Let's Cancer Que no funciona para Monopoly No, pero Lo hizo bien porque si hubiera hecho El Let's Cancer Hubiera que se iba a poner De Capitan Entonces ahí Cubriendo sus opciones De San Geek Cargando un poquito el Shadow Ball de Mewtwo Luchándolo para presión Y se come el Backer de Capitan Falcon De Mewtwo Porque los posotajes estaban a nivel Pero Tiene mucho kill power en algunos ataques De Capitan Falcon Contra Mewtwo que estás viviando No, hace muy Hace un Opsmash ahí San Geek un poco inseguro Intenta ahí su Up Teal Backer de Capitan Falcon Una rodilla que no Todos tus aéreos No pego nunca Cachatack Carga Shadow Ball Lo que debe hacer Y ahora lo que tiene que hacer es Buscar el kill Lo más rápido y seguro que puede hacer Excelente Excelente Opsmash Por parte de San Geek Ahí Si bien No, porque la cosa De Shadow Ball Si bien aún si no la usa Es bien tenerla Es bien tenerla cargada Porque Le da presión Obliga a hacer escudo No le permite que le hagan presión a él No, y ahí Que susto por parte de San Geek No, si Casi lo mandan A la verno De Battlefield Ahora Yo creo que le hay que cargar El South Boat Para hacer eso exactamente No, pero en ese momento Con el personaje que tiene Pues en ese momento No tiene el espacio Para hacerlo El Trump Un Backer Y ahora Se lleva el primer juego Un firma de Capitan Falcon Un set up Mucho Macho Macho Man Es que La inspiración de Cap Lo que lo ha llevado A la ronda 3 de Winners En este torneo a Cap Ha sido la inspiración De escuchar su tema Porque Cap Más que nadie Quiere ser un macho macho man No, pero no No, no, no No, no No, no 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 Yo perdí 2-0 contra barro Yo perdí 2-0 contra barro Bowser confiado Es como un bajo porcentaje para Bowser Que no logra conseguir prácticamente nada ¡Ay que buen spike! Un buen rifle Y ahora está bajo por un stock Y ahora tiene que reponerse Tiene que golpear Tiene que no recibir daño Esta pelea se puede acabar muy rápido Chucky contra mí No puede ser ¿Cuál es la línea? ¿Ya? ¿Lo vieron rico en vivo? ¿Ya lo vieron? ¿Qué te iba a decir?